Lo que está denotando es una omisión en las obligaciones señaladas en el Código Niña, Niño y Adolescente y por consecuencia una falta de atención de una población tan frágil, que no solamente es niñez y adolescencia, sino niñez y adolescencia que está alejada de sus familias, está en centros de acogimiento. ¿Por parte del gobierno qué trabajos está realizando? Como se ha comprometido hace semanas atrás, el SINA es urgente de implementación en el Departamento de Santa Cruz y en el territorio nacional, en sus módulos en particular, en el módulo de Derecho a Vivir en Familia, el Modefa. En esa línea, en junio de la presente gestión, el Departamento de Santa Cruz arrancaría con la implementación piloto del Modefa en el marco de lo que establece el Código Niña, Niño y Adolescente para poder generar no solamente datos estadísticos, sino una suerte de monitoreo y seguimiento de la situación de los menores y que podamos asegurar así nuevamente reintegración familiar o una familia alterna. ¿En qué tiempo se pretende hacer esto? En junio iniciamos la implementación piloto y esperemos que hasta diciembre del 2024 tengamos al 100% de juzgados, centros de acogida, las DNAs y CDEPOS implementando el sistema.